¿Tus fiestas siempre son las mismas? ¡Te hacemos falta! ¿Te imaginas tener un super concierto en tu evento? ¡Se el anfitrión de una aventura inolvidable con familiares y amigos! Con la esencia y caracterización de Juan Gabriel, revivirás los bellos momentos de la vida. Cuando ese momento se vuelve un tesoro, estamos para apoyarte. ¡Suscríbete al canal!